Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y por lo pronto, bueno, pues, el tema que manejan muchos aficionados al deporte es el de la selección mexicana de cara a su encuentro de mañana ante Cuba. Esto será el debut de México en la Copa de Oro. Los dirigidos por el Piojo intentarán comenzar con una victoria ante un rival que ya suma una baja, una detención de uno de los jugadores que llegó a tierras tunenses y dijo, Patas Paquedas Quiero, su técnico y seis integrantes de su plantilla aún no han llegado por problemas de visado. El duelo se llevará a cabo en el Soldier Field de Chicago con el arbitraje del Tico Walter Quesada. Las cualidades, es un equipo que tiene muy buen manejo de balón. La verdad que tenemos muy buenos jugadores, tenemos muy buen ritmo. El equipo creo que tiene un ritmo que marca diferencia. Y claro, no ganar sería un fracaso, por supuesto. La verdad es que de eso venimos, con esa idea venimos y no ganarla sería un fracaso. Sabemos que Costa Rica y Estados Unidos, Honduras pueden estar fuertes, pero nosotros tenemos que salir con la mentalidad de ganar el torneo. Arranca Ochoa, Rodríguez, Reyes, Aguilar, Layún, Vázquez, Dos Santos, Guardado, Herrera, Vela y Peralta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.